El mundo atónito es espectador del desastre ambiental más grave del siglo XXI. El fuego arrasador en el Amazonas superó los 80.000 focos activos de incendios en lo que va de 2019. El fuego afectó las áreas de la región fronteriza con Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela, así como la Guayana francesa Departamento de Ultramar de Francia, provocando una densa humareda que aumentó la contaminación a lo ancho del Amazonas, un tesoro ecológico de 5.500.000 kilómetros cuadrados bajo amenaza que impactan el calentamiento global afectando la capa de ozono, sumando de esta manera más inconvenientes al cambio climático. Los expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo, agravó el problema. Bajo presión internacional y la aparición de nuevos focos, el gobierno de Brasil desplegó el domingo dos aviones Hércules C-130 en un vasto operativo militar para combatir los incendios. En tanto, el gobierno de Misiones instauró el alerta máxima ante la peligrosidad de incendios, teniendo en cuenta que la selva paranaense se encuentra seriamente amenazada, ya que es uno de los bosques tropicales con una biodiversidad única en el mundo, hogar de grandes predadores como el yaguareté o el águila arpía y reservorio natural de las especies de árboles y plantas más importantes de Argentina y el mundo. En Misiones es, por autoromasia, por definición, por ADN, como es todo el NEA, una zona limpia, natural. El 52% de nuestra biodiversidad nacional está encerrada en un millón de hectáreas de la provincia de Misiones. Misiones, repito, es el reservorio ecológico de este país. El gobernador Hugo Pasaracua instruyó para que se aplique el protocolo de alerta máxima ante la peligrosidad de incendios, activándose todos los mecanismos para garantizar la tranquilidad y el resguardo de la integridad física de la población y el cuidado de la selva misionera. Paralelamente, se continuará el control y vigilancia mediante los aviones hidrantes que forman parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego y que se encuentran en el hangar de la base del Plan Provincial del Manejo del Fuego en Apóstoles. Además, se formalizaron acuerdos con el Aeroclub de Apóstoles, quienes pondrán aviones para el servicio de vigilancia y monitoreo permanente para continuar garantizando la tranquilidad y el resguardo de la integridad física de la población y el cuidado de la selva misionera.